Mami, dame eso, dame eso, Ma mami, dame eso, avez eso Ma Mami, dame eso, dame eso Ma mami, dame eso, dame eso Ma mami, dame eso, dame eso Ma Tu donde tienes un queso pa ¡Andy boy! Tú lo que tienes es un esוסca No pone que te gusta que te toque Mami, tú quieres que te prodoque Dime cuando quieres que te choque Que te aloque, te prodoque No pone que te gusta que te toque Toque, 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 toque Toque, 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 toque 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 Toque, toque, toque Mami, dame eso, dame eso, ma Mami, dame eso, dame eso, ma Mami, dame eso, ma Mami, dame eso, ma Mami, dame eso, ma